Por ti Por ti, yo dejé de pensar en el mar Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo Por ti, me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti, la ternura se niega conmigo Por ti, la amargura me sigue y la sigo Por ti, me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo Por ti, se han vuelto llaga el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti, el mar es la locura del cielo Por ti, el llanto es una llaga de celos Por ti, el dolor es el sol y la flor El infierno es amor tan eterno El infierno es amor Por ti, por ti, por ti Por ti Eso que llaman amor Mi corazón es amor tan eterno Mi corazón lo sintió No más contigo A nadie puedo querer Con nadie puedo yo estar No más contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez Como la última vez No más contigo Ya muchas bocas besé Pero también comprobé Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Más allá del deseo estás tú Excitando mi cuerpo y mi alma Tercio pelo Tercio pelo y fuego Corren por tu piel Aún no sé Qué te puedo decir Solo sé que las manos Me tiemblan Tengo que sentirme Un hombre Junto a ti Quiero ir Más allá del amor Y morir un poco Y morir un poco en ti Mientras siento el placer Y el dolor Que me ahoga por salir Solo necesito el aire Si estás tú Todo lo demás es fácil Si estás tú Sabes darme la ternura Que una niña puede dar Vives el amor seguro Hasta el final Solo necesito el aire Solo necesito el aire Si estás tú Todo lo demás es fácil Si estás tú Puedo construir un mundo En cada pliegue de tu piel En tu aliento Tercio pelo y fuego Cada vez que te beso Me sabe a poco Cada vez que te tengo Me vuelvo loco Y cada vez Cuando te miro Cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez Cuando te miro Cada vez Es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro De mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra El sol Con la paz De las montañas Te amaré Con locura Y equilibrio Te amaré Con la rabia De mis años Como me enseñaste A hacer Con un grito En carne viva Te amaré En secreto Y en silencio Te amaré Arriesgando 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 En lo prohibido Te amaré En lo falso Y en lo cierto Con el corazón Abierto Por ser algo No perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Te amaré Te amaré De tu amor De tu amor De tu amor Y hoy En mi vida Te amaré Te amaré Tú eres Para mí Tus ojos Lindo ¡Suscríbete!